hola john cómo estás qué tal jimmy qué bueno saludarte hermano gracias bienvenido mira este ya ya por lo menos la etapa de hablar de esta plataforma yo creo que ya pasó entramos en otro ciclo donde tengo una cantidad de invitados importantes e interesantes que no pude hacerlo en la primera temporada pero que esté lo bueno se hace esperar hay una audiencia que ya está cautiva y siempre quiere ver a su gente pero hay una que no lo conoce entonces para para esta oportunidad y mi invitado eres tú quién es John Lyon wow bueno jimmy primero gracias por este por este momento tan especial y que significa mucho para mí quién es John Lyon pero John Lyon es un hombre con actitudes positivas trabajador desde muy joven yo trabajo desde los 15 años me formé como estilista estudié mucho mucho con respecto a esa rama de hecho conocí a toda venezuela viajando durante todo mi tiempo como estilista dictando talleres por supuesto también recibiendo cursos asistiendo a innumerables eventos que tienen que ver con la peluquería y la belleza en conjunto también me dedicaba al teatro yo estudié teatro te cuento que también estudié música yo soy un músico frustrado estamos frente a un artista en potencia en una época difícil y claro yo estudié música de hecho yo tenía muchos instrumentos sabe uno de los instrumentos que más me fascina es el piano hice lo posible créeme pero eran tantas las cosas yo era muy muy dinámico yo soy siempre si una persona que no me gusta estar achantado a mí me gusta la potencia me gusta la actividad entiendes desde eso no es sumamente preocupada por 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 para aprender por estar en la en la paleta que claro claro mira jimmy fueron fue mucho es muy largo lo que yo te pueda contar pero yo te voy a resumir yo empecé a crecer dentro del mundo artístico a los ya de una que empecé que arranqué que fue en rctv allí inicié como eso de los 16 años estaba compaginado con mi formación de estilista en este caso barbero porque te cuento que la barbería es la columna vertebral la que sostiene aquel que sube para ser estilista y allí y bueno yo me dediqué a meterme de lleno en rs fascinada a mí me encanta la televisión y yo soy para recrearte la pero me encanta me fascina yo no sé si tú tal vez no puedes haber conocido un gran actor él ya falleció avanzada edad hace muchos años luego conocí a través de él amalia pérez díaz después conocí a franklin virgüez entonces entre ellos y dante carte eran los grandes actores de rc tv yo recuerdo que amalia pérez díaz tenía una fundación dentro de la misma dentro del mismo canal en donde le daban talleres de actuación a lo que iniciaba y yo le caí simpático a esa gente porque no fue para no sea no fue nada fácil para mí fue yo diría que un regalo regalo de dios pero estamos hablando estamos hablando de una época estamos hablando de la época de oro de la televisión venezolana claro lo que para los para los que no saben o los entendidos o para que se identifiquen la televisión venezolana fue la televisión de oro precisamente de hace 30 años atrás donde es todo todas estas personas que tú has mencionado eran aparte que eran fundadores de esa televisión eran también formadores de talentos importantísimos que están repercutiendo ahorita y de hecho en la televisión venezolana a través de sus novelas fue la cuna yo me doy el lujo de decir que es la cuna de la de esa de esa televisión que existe ahora porque muchos programistas pequeñitos es lo que nosotros vemos ahorita pero transformados en a gran escala y nosotros la formamos viendo o siendo parte de esa televisión claro de hecho los estudios de rc tv era algo monstruoso era yo yo me recorrí todos los pasillos todos los estudios yo yo caí bien yo te voy a hablar del no de mi punto de vista sino de lo que yo realmente recibí yo tuve la oportunidad de poder conversar con frankie virgüez en esa época te cuento yo tenía 16 años pero yo era muy activo yo quería yo quería yo quería ser actor de televisión de telenovelas te cuento que yo participé en amalia en pero en abigail ruby reverde pobre negro casandra fueron varias producciones en donde yo mi participación era mínima no no eran significativas pero para mí significaba mucho para la redundancia y te cuento que en esa época habían tres posiciones o tres maneras que también tenía que ver con el sueldo que te daban estaba el extras o lo que son extras el modelo y el actor el modelo obviamente ganaba dinero que el extra el modelo también tenía parlamento porque yo pertenecía a una agencia de modelaje que quedaba en la avenida de la cuna se llamaba fe joven y yo era modelo yo participé en muchos eventos de modelar diferentes discotecas importantes de la capital leve con eso esa era mi vida y yo enamorado de lo que estaba haciendo el único apoyo que yo tenía era el de mi mamá mi papá no me apoyaba mucho en esto pero ese otro cuento pero quiero más o menos expresarte de quién soy yo de donde vengo exacto pero dentro de una por allí pero fíjate una cosa yo este vivir en caracas en ese tiempo era que era todo porque es la línea que el aquel tema de que de que hará que era caracas y lo demás era monta y culebra pero resulta que pasa pero resulta que pasa tú una frase es frase que a mí nunca nunca ha tenido bien sabes porque suena como con arrogancia y una de las cosas que yo he odiado en mi vida de muy joven es ser arrogante y decir yo soy caraqueño y regárselo en los diferentes estados no sé nunca he sido partidario de eso de hecho como viaje mucho en venezuela de muchos estados la gente se daba cuenta de que yo era caraqueño pero yo no le tomaba mucha importancia y había como una especie de admiración solo por el hecho de ser caraqueño lo que pasa que una vez que yo me expresaba y que buscaba la manera de entrarle yo no el caraqueño sino yo la yo en la cosa cambiaban y había la gente era más recíproca más agradable conmigo era un ese pegado más sí ahora bien para terminar te lo de x soy yo artísticamente te cuento que hice teatro dice mucho teatro en caracas en la guaira maracay barlovento también hice teatro en muchas playas muchas playas en épocas por ejemplo carnaval es semana santa yo me dedicaba a hacer obra de teatro en mi barrio porque yo me crié en un barrio en caracas y yo era el encargado de mi sector de colocar las bombillas de arreglar las tarimas para hacer los eventos culturales es decir para resumirse la cultura para mí es algo muy muy importante es lo que realmente ha sido parte de mi vida esta parte de acá es john lion y esta parte de acá es cultura no tengo otra cosa más que decir sino eso con respecto a lo que realmente soy yo y si luego pasaron los años tuve muchos porque si te cuento algo jimmy a mí nunca me gustó caracas nunca nunca me gustó yo no me sentía bien yo yo decía dios mío hasta que conocí a muy temprana edad pues mi alrededor de 20 años conocí a mi ex esposa la mamá de mis hijas ella es del tigre muchísima hermosa impactó su manera de hablar me encanta cómo hablan las mujeres del tigre yo no sé pero es algo que me cita literalmente y cuando yo conocí esa mujer jimmy fue un impacto increíble de hecho te cuento que yo tenía días preparándome para casarme con mi novia de aproximadamente tres años que teníamos y una noche la conocí a ella o sea a mí a la mamá de mis hijas y a mí el amor se me acabó yo no sé explicar eso pero eso será otro tema que sería interesante tocarlo sin embargo bueno allí la conocí ella me llevó al tigre a conocer yo fui por primera vez y te cuento algo y tengo que decir que yo tenía mucha plata porque yo trabajaba yo tenía dinero yo tenía mi carro yo tenía un file en 504 puertas full equipado yo tenía dos motos de alta cilindrada es decir yo tenía una comodidad económica estaba solvente yo compré mi casa yo lo que tenían cuando ya estaba sucediendo eso 16 17 18 19 20 años entiende es decir que durante cuatro años prácticamente hice y te lo voy a decir esta manera mucho que lo vayan a escuchar va a decir oye pero entonces pero yo tenía una fortuna pues en esa época yo me daba todos los jugos que a mí me daba la gana lo que yo quería hacer sí pero como yo nunca fui un hombre prepotente ni nada por el estilo si me gustó y si me ha gustado en toda mi vida las cosas buenas si eso no quiere decir de que yo quiera tirarme la deja a algo no 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 para nada yo soy el hombre más humilde del mundo y me caracterizo claro eso se lo dedico a lo dejo que la gente lo diga porque cuando uno lo dice es que esa palabra es tan humilde que cuando uno la nombra ya deja de ser mira me fui por el tigre conocí el tigre el calor era terrible me gustaba era era horrible porque yo viví un tiempo también en la colonia tu hogar en donde de alguna manera pues el frío allá es guau entonces yo recuerdo que el día que llegué llegamos en la mañanita a eso a las 12 del mediodía el calor estaba intenso y yo me desmayé yo me desmayé yo siempre he sido un hombre con energía yo fui deportista yo practiqué mucho la natación y bueno hasta que me recuperé no sencillamente se me bajó la tensión el calor cambio de clima y todo eso eso también me pasó aquí hace cuatro años en ecuador bueno con los que a la familia ella conoce a toda esa gente maravilloso gente muy humilde de bajos recursos pues yo fue yo no quería quedarme ya entonces ella apenas era mi novia no teníamos algo concreto pero me fui a caracas pero no fue que me fui sino que me la llevé me la llevé es una historia que cada vez que yo una historia de las que todavía en esa época la gente se iba de su casa y era un escándalo era un escándalo era un escándalo porque se mira la gente decimos o sea mira fulano se fue y se fue con fulano era la mamá la mamá claro la mamá llegó a caracas pero cuando llegué con ella tú sabes que uno es un adolescente enamorado y yo dios mío gracias voy a estar con ella y todo aquello y yo duré durmiendo con ella casi casi un mes durmiendo con ella y ella me dijo yo no voy a ser tuya hasta que no te casas conmigo y la mamá nunca nos creyó eso no fue a caracas para casarme y ella nunca creyó de que ella cuando se estaba casando conmigo era señorita y yo me tuve que sentar con la mamá y decírselo con palabras específicas y bien claras entiende ella tenía sus dudas saben esa gente oriental de alguna manera su vida por ejemplo la vida de ella fue porque ella tuvo varios maridos y bueno pero el punto es que ella no creía y yo duré un mes durmiendo con mi novia y nosotros no teníamos relaciones sexuales para nada yo la respeté mucho a ella hasta que me casé en realidad estaba enamorado de ella pero nació mi hija mayor y todo aquello ella se fue al tigre nuevamente ella no le gustó caracas no se sentía bien yo tuve que renuncia a todo el caracas y me fui para ella era el amor de mi vida en qué año tú te fuiste para el tigre otra vida más con ella mira en el 4 más equivoco 93 94 sí porque mi hija nació en el 92 no en el 92 pero ya mi hija había nacido y hablando como que mitad de año me lancé yo para allá al fin cuando llego allá como te dije tenía plata yo tenía dinero de seguir alquiló un negocio una una casa este porque yo llegué viviendo la casa de la mamá de ella mi suegra fueron situaciones que yo en la manera como hablaban es más te voy a contar una anécdota para que más o menos te oí de cómo estaba mi situación en ese momento entonces que esas casas normalmente tienen en el patio trasero tienen una casita pequeña que es un baño no qué da un pozo séptico y todo eso y yo obviamente cuando llegué a esa casa por primera vez yo le digo será posible que me puede prestar el baño y yo siempre con esa educación y a ellos les extrañaba mi educación que me decían este mira guatemono pero a este caraqueño y me decían cosas que a mí no me cuadraba entiende a mí no me cuadraba porque yo pero cuando yo voy al baño si efectivo la casa pintadita por fuera de blanco bien bonita cuando yo abro así una cortina yo veo un hueco y yo no puede ser enseguida salir corriendo a donde estaban reunidos estaba la mamá estaba la tía de ella prácticamente casi que toda su familia recibiendo y yo llegué con esa desesperación ahí oye discúlpenme vale mira pero acabo de ir al baño y mira se robaron la poceta se robaron la mano pero nada ahí está un web era esa gente y se han burlado de mí de una manera que yo no haya y no porque yo sea ignorante porque yo no la primera vez que veía eso en mi vida había un baño en la lectrina en la lectrina no es no es yo salieron me explicaron mira tiene que ponerte así a puntas hay así yo no lo pude hacer yo me tuve que hay un restaurante en la avenida principal de eso era eso fue en el tigrí y pedí un favor en un restaurante porque era era imposible hasta que bueno alquilé mi casa me fui con mi esposa equipé mi casa y de ahí pues pasaron muchas cosas se casaron yo me casé yo me casé por todo lo de la ley yo te digo sinceramente y creo que esto va a ser un burlo que te voy a decir tal vez todo hasta el que me conoce cuando escuché lo que te voy a decir en este momento vaga a reírse o se van a quedar para atrás como un cóndorito o no sé qué pero yo tengo aproximadamente más de 20 años que nos separé de ella que nos divorciamos que nos separamos y han pasado ese tiempo y yo todavía sigo amando a esa mujer es la mujer de mi vida nunca nunca la he podido olvidar nunca de hecho hay personas que me dicen pero tú volverías con ella y no lo haría de ninguna manera porque bueno ya esa cosa uno lo supera pero todavía está ese ese pero tú sabes a mí pero lo que pasa yo es que quizás mucha gente no entiende que es lo siguiente lo que yo interpreto en este momento y es que uno en la vida uno conoce personas que ama y que quiere y que y que y que reconoce y que con la que conecta bueno pero lamentablemente hay circunstancias que no permiten de que eso sea para toda la vida pero para toda la vida siempre va a ser el afecto son las cosas de las que uno de las que uno en estas circunstancias que estamos viviendo sucede pero que mucha gente a nosotros nos acostumbran o nos criaron más que todo en provincia más que todo en las regiones era en el interior se dice en venezuela de que el amor es para toda la vida que tú tienes que casar y era y era aquella sociedad patriarcal donde existía el macho alfa y donde donde se formaba la familia y eso tenía que ser así pero pasa pasa el tiempo cambian las cosas y yo en la yo resulta que también hace su práctica artística en el tigre entonces es como 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 comienza a evolucionar ese john que es artista pero que también es papá y que también tiene necesidades y también hay obligaciones y compromisos que cumplir como comienza entonces a transformación y a transitar ese camino que no es tan sencillo porque no es lo mismo vivir en caracas que vivir en el interior de la raíz como comienza a transitar todo eso mira yo me dediqué primero a montar mi peluquería mi salón de belleza que me fue muy bien yo hice una cartera de clientes maravillosa creo que una de las cosas de mi vida que yo más he apreciado y que le agradezco a haber conocido tanta clientela tanta gente que que le gustó mi trabajo y que se siguieron bien y que hoy en día los siguen diciendo y divulgando y hablando y me escriben gente que conocí de muy pequeño ahora desde luego afectaba a sus hijos y bueno algo que para mí es muy muy importante quiero aprovechar este espacio con jimmy para saludarlos todos yo estoy seguro que lo van a ver esos clientes niños quiero mandarles pues un gran abrazo son son mi vida créanme son parte de mí porque mi trabajo era una gozadera mi trabajo era una alegría era música eran luces era era definitivamente que mi trabajo en el mundo de la de la del estilismo y la belleza la peluquería era era un teatro era una escenografía espectacular porque la peluquería me tenía ese sentir de luces de música audio o sea era una locura colores entonces la gente entraba a la peluquería y hacía así no y para mí eso pues siempre me gustó la música a mí siempre me gustó la música y los clientes eran felices allí entraban los clientes en triste con problemas terribles jimmy yo tengo historia que contarte que me yo me he transformado un psicólogo sin estudiar a través de todas esas historias que he conocido con muchas personas y que me dediqué inclusive hasta darle consejos igual fue un éxito fue algo que yo me llevo aquí en mi corazón me siento orgulloso porque hoy en día veo a muchos de ellos prósperos artistas con su familia gente que salieron de la droga y muchas cosas allí es muy largo pero luego de eso me inicio en empezar ese teatro en el tigrito las calles las personas que me veían formando y agarrando los muchachos y las muchachas y enseñándole el guión y contándole la historia para hacer una obra de teatro la gente seguía empezó a buscarme mira yo me gustaría hacer un reinado ayúdame con esto entonces bueno esas cositas me atrapó porque era lo que me gustaba también hasta que llegué a un casting en torche tv empezó a buscar personal para armar esa plataforma o ese canal de televisión y yo fui asistieron al hotel euro building asistieron aproximadamente casi 200 personas metros es un poquito más de las cuales empezaron a seleccionarlo una vez que te ponen que te paran en un podio ahí para que te conozcan cuando me toca a mí tú sabes que los nervios es normal es más artista que se presente donde sea y no tiene nervios mire que ser que renuncia claro claro eso son cosas eso es más emocionante es la adrenalina decimos de ese momento así es y y resulta que me monto en ese podio mira yo estaba yo dios mío entonces está el productor general leonel ariza seguramente va a ver este vídeo saludo mi profesor y me empieza a hacer preguntas un hombre que definitivamente yo aprendí mucho de su carácter de su de su prepotencia de su maldad de su pero todo literalmente no porque es así era la forma era la manera no existe otra porque cuando tú eres productor de televisión si tú no tienes un carácter profesional adecuado obviamente pero con 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 fundamento y con con criterio con profesionalismo mira olvídate no vas no bajas tu trabajo audiovisual no va a salir bien bueno y empecé a responderle la pregunta mire y me he destapado yo y que yo te digo algo yo nunca había escuchado tantos aplausos en mi vida en ese en ese recinto habían ya en ese momento habían como 200 personas y fue increíble la cantidad de gente que me aplaudieron pero es que habían también personas que me conocían en mi trabajo en mi trabajo de la peluquería entonces ya el nombre de john lion estaba sonando en muchos lados como estilista porque yo también estuve en radio guanipa el radio guanipa conocí a jose félix pone que es mi compadre y que él me bautizó a mí y a él gran locutor una gran persona un hombre que yo lo admiro mucho y lo respeto porque cuando lo conocí jugó química a nivel profesional y nada hacíamos concursos en la radio yo iba y hablaba y todo aquello bueno pero una experiencia maravillosa de hecho te digo algo jimmy mis grandes y mejores amigos y amigas los tengo allá en el tigre y el tigrito santo por él donde eres tú de paria one también en el tigre y de margarita que ya cuando me dice todo aquello y empezamos a formar ese canal de televisión hoy yo soy fundador de ese canal este leche o las yo dormía inclusive hasta en el piso en en caja las cárcelas abría y ahí me quedaba porque yo tenía esa fe esa esperanza esa ilusión de que este canal hiciera lo realmente no había planteado pero en fin armamos al canal de todo aquello cuando hicimos la ya lo que era la parrilla de producción del canal que formamos que teníamos ya todo listo preparado hicimos como un antesala no para que el municipio conociera antorcha tv eso lo hicimos lo grabamos es totalmente vivo en el colegio de abogados del tigre muy bonito yo recuerdo que como yo era el animador principal que iba a hacer la apertura no era algo así tipo tipo oscar no tipo gran y con la sombra roja y todo sí y yo llegué en una moto en una moto y todo aquello pero como nosotros estábamos iniciando estábamos comenzando habían la parte técnica había mucho que no que desconocían de algunas cosas y fíjate que todo eso se transmitió en vivo pero el máster que estaba en el canal porque estábamos haciendo esa transmisión vía microondas jimmy resulta que él el máster el técnico en máster el que fue encargado de todo todo el sistema técnico no lo grabó no no apretó el bendito botón de la máquina que graba la pasta yo te comentaba de que de que a mí en estas plataformas en este en este nuevo abordaje que uno tiene en este tipo de cosas precisamente hay detalles que nosotros nos ha tocado ser el técnico ser el modelo ser el animador ser todo entonces es parte de eso mira y hay errores que son carrafales claro claro y fue fue un evento maravilloso fue una de las cosas más de que yo he hecho en un canal de televisión y bueno y ahí empezamos a hacer varias producciones yo entregué varios varios libros de producción hicimos varias varios programas yo participaba en uno que era se llamaba aquí hay talento el programa que cuando está muy muy bien visto allá tenía muchas expectativas lo sacamos al aire funcionó pero el actor económico no daba pues no 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 yo no fui contratado de hecho yo tenía mi sueldo yo tenía un teléfono corporativo los briseños por cierto me trataron siempre muy bien pero existía la parte competitiva entre las mismas personas que trabajaban eso ocurre en todos lados en todos los trabajos y un canal de televisión no es la excepción pero allí es terrible sabes terrible y eso fue una de las cosas que yo aprendí en en mis estudios de producción de actuación en donde te lo enseñan a ti te enseñan que es lo que no sólo actuar y no sólo producir sino que es lo que tú te vas a encontrar cuáles son las personas con que tú vas a trabajar en sus características mira te va a pasar esto está pasando otros no se queda así como que ya va porque tú me dices eso y resulta que es una gran verdad es una gran verdad y mira y yo me he dedicado ya después de todo eso a formar gente a formar y hay aquí por ejemplo en ecuador aquí hay gente que están haciendo programas de televisión todavía no lleguemos allá pero si hay algo hay algo hay algo que a mí me toca estamos hablando del año 2000 2011 donde vamos a hablar de los 2000 porque resulta que mucha gente comienza a mirar hacia hacia nuevamente de caracas hacia el interior y a mí me toca también hacer lo mismo para el que no sabe yo nací en caracas y me crié en caracas para los 15 años viviendo en el bar de la martigas en el oeste caracas yo soy el guarataro y me tocó vivir en kate me tocó vivir en 23 enero me tocó vivir en todo el oeste de caracas yo soy un puñero y soy un caraqueño de reencauchado en el oriente del país pero en el oriente del país también a mí me corresponde hacer un trabajo vamos a decir de formación de artista y resulta que yo comienzo a trabajar con de forma muy autónoma independiente porque no había había el tema cultural pero no estaba desarrollado hacia lo artístico en ese en ese transitar yo siempre yo y mi marca no siempre ha pensado de que trabajar en equipo es muy importante se estaba gestando el trabajo artístico encantado pero resulta que yo siempre miraba de que cantaura era es un pueblo de 280 años pero resulta que los que estaban más evolucionados era la ciudad de anaco y la ciudad del tigre y mis vecinos del tigre en el en el medio artístico siempre estaban muy a la vanguardia yo comienzo a hacer contactos y dentro de aquellos contactos yo comienzo a a invitarlos a una una propuesta que se llama orientes talento y toca el cuento y en aquel momento surge un personaje que se llama yo en la noche pero a mí me agrada como ese señor y me agrada porque se trabaja con mucha gente joven pero había un señor que era que estaba prestado a este tema artístico y eso no nos convoca y es cuando coincidimos en nuestras cosas artísticas que recuerda un gordo que recuerda yo en la de aquellos tiempos donde había una efervescencia y nosotros estábamos allí precisamente como portados a crear esas plataformas para eso para eso para eso jóvenes talento independientemente de nuestro tema familiar de nuestro tema laboral bueno mira y mí esto no tiene nombre fue un programa de rescate al talento del oriente del país y digo del oriente del país porque mi programa llegaron muchos artistas gente que inclusive iniciaban por primera vez y yo le brindé esa oportunidad yo me da escalofrío fueron momentos y ese programa de televisión marcó mucho mi vida profesional porque yo veo hoy en día muchos artistas que pasaron por allí que yo les hablé y los motivé y les dije tú puedes vente aquí aquí yo te presento aquello y que muchos de ellos hoy en día están ahí mismo en venezuela otros están fuera de venezuela y son artistas reconocidos son reconocidos llegaron a presentarse inclusive en canales nacionales como venevisión básicamente venís de venevisión y y te le ven yo tuve muchas propuestas de tele ven por cierto pero yo no quería hacerlo porque yo me sentía también con con esto no tiene nombre y recibir tanta gente de diferentes estados de diferentes ciudades de allá del estado suave para que en este caso provincia de cantaura yo recuerdo que yo fui a varios eventos invitaste eso para mí era demasiado emocionante sabes era cosas maravilloso es más te voy a contar una anécdota rapidito jimmy en donde hubo una fiesta que me invitaron la fiesta de cantaura son las mejores por cierto eran las mejores en esa época ellos allí me invitan yo fui yo fui con mi cámara fue con mi equipo de producción todo bien bonito bien chévere cuando por cierto en ese tiempo se presentó muy sin yandel porque hay presente y tú fuiste tú fuiste yo estuve allí yo los entrevisté a ellos yo los entrevisté y yo estoy emocionado entrevistándolos a ellos y aquí todo bien chévere y grabé mi camarógrafo no ellos me llevé mi equipo de producción bueno resulta que hice mi trabajo me disfruté todo ese evento luego tuvimos que salir de madrugada porque tenía que estar muy temprano en el canal y bueno cuando llegamos al canal sacamos la cinta porque la cámara usaba cinta no usaba el chico sino cintas que hace que son pequeños y bueno llegó igual camarógrafo dame la cinta así voy a post producción cuando voy a la parte de edición entre mira que está la cinta pero resulta que el hombre pensó que había grabado y nunca grabó eso fue terrible para mí eso fue la él los directores del canal los dueños del canal hablaron hablaron conmigo mira yo hice una inversión en ese viaje no puede ser posible yo por cierto te cuento que yo fui productor general del canal y yo le digo bueno mira a mí se me escapa porque el camarógrafo es el técnico yo no lo voy a echar la culpa es que si yo soy el productor yo también tengo que revisar era obvio de las cosas que pasan no era lo que estamos hablando y resulta que bueno nada no me quedó más remedio que ellos mismos me dijeron a mí yo tú toma la decisión que vas a hacer con ese camarógrafo pero la decisión la tomas tú yo pude haberlo votado es cierto no te imaginarás que si no porque era como que no estás votado yo no pude hacer eso lo pude hacer porque yo no tenía esa capacidad de hacerlo primero porque fue un error un error humano eso es normal y cuando yo hablo con él ese hombre lloraba eso lloraba era un muchacho joven mucho joven y él lloraba lloraba yo quiero esto mi trabajo bueno la cuestión es que y mi él él mismo renunció yo nunca lo voté él renunció y hoy en día hoy en día es mi gran amigo y es uno de los mejores camarógrafos que tiene venezuela se fue a trabajar a benevisión un gran amigo mío él sigue trabajando allí en beneficio como camarógrafo y siempre le fue bien fíjate tú cómo son las cosas y mira para mí recordar todas esas cosas esas anécdotas que son muchas muchas las que yo viví y básicamente fueron positivas porque así como yo le di la oportunidad mucha gente de presentarse mi programa también me dieron la oportunidad a mí de conocerlos a ellos y de ver la calidad de personas que se pasaron por allí uno más que otro prepotente pero siempre los puse en su lugar diplomáticamente los sentaba antes de salir y después que terminamos el programa que yo veía esos grandes defectos de edivismo yo lo sentaba y le decía sus cuatro vainas bien claras y precisas porque era como que algo que tenía que hacer vaya que me resultó y son grandes amigos míos por eso te digo yo mis mejores amigos los tengo yo ya en el tigre son personas que pero fíjate una cosa yo la época que nosotros nos tocó trabajar con con talento precisamente había un espacio competitivo todavía hablando de la provincia había un espacio hay mucha competencia mucho talento nuevo nos tocaba recibir a los que venían de ciudades este a los que también eran internacionales en las ferias en los eventos grandes también nos tocó de alguna u otra forma atender pero este siempre el nosotros el productor o los medios comunicación eran están muy limitados porque les tocaba recibir ingresos era solamente de la zona pues donde se producía o donde se trabajaba en el caso el tigre me tocaba encantado a mí se me hacía mucho más difícil porque me tocaba una región muy pequeñita a nosotros nosotros solamente teníamos vida era solamente en ferias del resto nosotros era todo bajo bajo la autodestión sin embargo ese es la venezuela que nosotros venimos conociendo la que tú conocías de caracas comenzaba a verse mermado se comenzaba a seguir trabajando con las uñas yo recuerdo que había un proyecto de un radio maratón que no no logramos no logramos conectar porque no se pudo concretar entonces uno hace un gran esfuerzo cuando comienza john lion a darse cuenta de que de que de que toda aquella pasión que pueda tener por medio artístico ya estaba comenzando a reducirse el espacio comenzaba a ver que la gente se estaba yendo entonces resulta que john lion se pregunta bueno pero qué hacemos o sea cómo cómo crecemos y más bien todo está yéndose como para atrás todo está evolucionando y más más que todo una persona que viene de la ciudad claro bueno mira es una pregunta muy interesante porque fíjate algo jim yo yo duré con un programa de televisión en vivo totalmente en vivo ininterrumpidos 15 años durante ese tiempo tuve muchos premios como por ejemplo casi quedó internacional me lo entregaron dos veces entre otros muchos premios los tengo en caracas otro lo tengo menos logré traerme resulta que cuando yo veo toda esa esa manera y esa forma de que tú dices y esto se está acabando porque fue poco a poco pues fue algo así que no se fue no se fue que él no se fue y así 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 ya mi programa este ya yo no llevaba que invitar yo decía bueno y ahora dios mío entonces yo tenía que inventarme cualquier cantidad de cosas hasta que me me tocó aceptar aceptar lloré lloré mucho porque sentí que todo se acabó yo dije y ahora porque te cuento que yo renuncio al programa ya cuando me vengo hasta mi último día de yo venirme yo hice un programa final en donde me hicieron una despedida wow inolvidable inolvidable y bueno este en este momento y ahí en ese momento en esa despedida es que me embarga el sentimiento de que todo se acabó pero tenía una esperanza porque iba a otro país pero ya es otro otro tema pero había algo también que yo recibía muchos mensajes muchos mensajes de muchas personas muchos amigos artistas motivándome y buscando la manera pues de tranquilo yo vamos a avanzar a todo se puede lo vamos a lograr el logro tú lo logra por allá yo me voy para cada vez y entró toda esa motivación y me llenaron como que lo que se vació se volvió a llenar poco a poco porque entró la parte positiva de la gente es que importante es cuando tú conoces a la persona le brindas ese apoyo pero también es recíproco porque las palabras también es apoyo y bueno mira no fue no fue fácil pero son cosas que se superan y la verdad que yo hoy en día me siento feliz de que antorcha televisión todavía está al aire lamentablemente hay canales que habían en el tigre por ejemplo órbita tv 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 sur en estado otro canal por ahí no recuerdo ellos cerraron las puertas ellos se fueron pero ya eso sucedió por cuestiones políticas si ahí está antorcha tv todavía sigue y eso me hace sentir fresco bien que está funcionando de hecho los dueños del canal me escriben y me dicen cuando regrese las puertas están abiertas es que vamos a regresar vamos a regresar con el favor así sea de invitados pero tiene que ser así yo lo que pasa que esto está como el tipo de televisión que es muy corta y tenemos que apresurar el paso sin embargo tú tomas la decisión de irte del país porque los motivos sobran en este momento para que todo el mundo conoce cuál es la realidad de nosotros los venezolanos y el por qué estamos fuera pero tú tomas la decisión y yo pude estar quedándote y viendo tus historias y siguiendo te veo que tu familia también está dispersa tu mamá te visitó se regresó que yo conozco yo más o menos puedo interpretar lo que tú has mostrado pero también incursionas no sé por qué toma la decisión de este ecuador porque para que sepan él es mi amigo yo me está en ecuador y también te veo que te movilizas en la parte política creo que también estás metido o quieres estar dentro de la parte artística porque te vi en la escuela de modelaje una vez conversamos pero yo en qué pasa hay algo hay algo que nosotros podemos resumir que es que nosotros nosotros los artistas o los venezolanos que estamos en el extranjero queremos siempre hacer lo que nos gusta hacer sin embargo viene la viene el tema de la pandemia que impacta también muy duro en las cosas que nosotros estamos haciendo y yo creo que nos vivimos reinventando vivimos o sea estamos como con esta camisa de fuerza que uno mira uno quiere pero también los años pasan también nosotros somos personas que tenemos necesidades que tenemos en esta resistencia como hace y online en estos tiempos tan complicados donde la familia la tenemos dispersa los hijos los padres nosotros somos de hierro prácticamente como hace yo le ayon para 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 darle la cara a todos estos escenarios bueno mira así bien dicho todos los escenarios son muchos escenarios yo cuando salgo de mi país y elijo ecuador porque ya mi hermana estaba aquí y ella no hermano vente para acá y todo aquello bueno nada me vine me traje a mi otra hermana hicimos esa travesía que ya todos conocemos pero hace cuatro años exactamente ahorita en el 9 de mayo los cuatro años pero esa travesía fue no fue no fue mala yo me vine en bus y bueno llegué aquí el ecuador cuando fue mi hermana me recibió y todo aquello enseguida a los dos días conseguir trabajo empecé a trabajar en una peluquería enseguida puede seguir pues avance avance pero mi hermana todavía no trabajaba entonces tenía que pagar alquiler entonces tú sabes no todo se se ponía así como que difícil yo trabajé empecé a trabajar yo llegué aquí un día martes y un día martes y empecé a trabajar el jueves de esa semana entonces trabajé el jueves viernes sábado y domingo el domingo me pagan 150 dólares me gané yo durante esos días 150 dólares y llegué agarre y le dije a mi hermana toma que estábamos a su mercado tremendo mercado y yo con esa motivación luego meto a trabajar a mis hermanas en la peluquería donde yo trabajaba pero ya no ella no producía mucho casi que nada y bueno pero yo producía yo producía yo producía yo hacía plata tiene y hacía plata pero entonces yo oía que ellas con un chalevales y tú sabes esa carita no hasta que llegué y les dije que vamos a hacer una cosa muy simpática para trabajar en conjunto y para poder pagar alquiler servicio y todas esas cosas vamos a vender arepa y vamos a vender arepa yo renuncio aquí y lo vamos a vender efectivamente la repa la hacía yo te cuento que yo soy un fanático de la cocina ahorita voy a preparar desde porque termine la entrevista voy a preparar un seco de chancho de cochino aquí sin chancho pero resulta que yo me dediqué a hacer las arepas y la rellenada resuerta yo vendía la arepa con su jugo y su café y su huasacaca espectacular y yo mismo las acomodaba yo mismo era el todo y yo me iba con ella preparaba las tres de la mañana jimmy y yo me iba con ella a la calle a recorrer calles de donde yo vivía caso estoy hablando de guayaquil y de 6 de la mañana que salíamos ya a las 11 de la mañana vendíamos 95 98 100 arepas eran 100 dólares o 90 dólares que hacíamos diario diarios cuando ellas ni siquiera diarios hacían ni siquiera un dólar o dos dólares tres dólares entonces había producción yo salía jimmy y hay algo que tengo que contarte tengo que decir porque quiero que quede ahí en una de esas que yo voy con mi carrito mi carrucha mi termo y todo eso voy rodando y mi hermana va alante ella va muy adelante porque íbamos a repartir unas arepas y yo paso por una de las calles y hay una era una especie de puerta pero en una puerta que era como un espejo no que había allí o sea que tú te veías pues se reflejaba allí pero yo me veo en este espejo lleno y veo que pero fueron fueron segundo no fue como una pausa para mí se detuvo el mundo el mundo en ese momento hizo un stop pausa y me quedé viendo allí y me pese me salieron las lágrimas de una manera increíble me sentí tan mal en ese momento fue algo que me partió el corazón verme de la manera como me vi allí con unos zapatos bueno guerreros un bermuda cargaba yo ese día y fresco andaba fresco porque aquí hace mucho calor y yo me pregunté mentalmente me dije dios yo vine para acá fue a esto tú me trajiste para acá a esto o sea me desvaloricé me quebré y cada vez que lo cuento me sigo quebrándolo por la experiencia que viví pero después el mundo empezó a girar y ese mundo cuando gira y me despierto y dije en los ojos qué pasa contigo yo qué te pasa a ti vamos a avanzar tú te estás ganando 90 no 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 lo que una persona una vez que me dijo y me le hace un señor mi maestro tengo las arepas ricas sabrosas venezolanas y él no me dijo a mí no me gustan las arepas son muy son muy malas y yo me sentí mal no y yo le dije no más estas arepas son muy buenas estas son sabrosas es más vamos a hacer una cosa muy simpática si esta arepa que usted se come a usted no le gusta yo le prometo que agarro la cava y la tiro en la base en el basurero ya estaba sensible para que más o menos vaya captando lo que me pasó este día y él viene me dice en serio si no me gusta si yo tiro con carruchos y con carros porque aquí en las calles hay tambores de basura entonces me dice dame una y me le saqué la especial le di de carne mechada que estaba buenísima le dice un café un café que preparó yo aquí exquisito colado y le di su huasacaca yo me lo hice la voz acá que todo aquello es el maestro mira casi que se la daba lo más que se le metió en la boca para que de la atención de las ganas que quería que se comiera la de él cuando cuando está sucediendo eso llega automáticamente llega la esposa y creo que eran sus hijos dos niñas y otro muchachito más eran tres más la esposa cuatro el 55 personas ya hay y ese como el arepa yo me le quedo así bien pero estoy viendo que llega ahí se saluda a los estos esperados y todo aquello yo parado viendo la escena y de repente viene la niña él y le dice al papi que come bueno una vez para yo quiero una este le una a ella y llegar a rey le dio una a la niña dice que quiere es que tiene que de pollo pedir de pollo de mira también tengo que dejamos y que subir en la otra me dice ahí también a mí de jamón y queso y viene el otro y bueno ahí le di a cada uno y me a mí me quedaban como 25 arepa 25 26 y no más recuerdos ese señor viene me dice de melas a otra me pedí la otra de esa tensión ahí no arra emocionado ahí que me están comprando y todo eso y de repente el hombre llegó y me dice póngame cuántas le quedan ahí me quedaban si eran 5 ya ellos 5 6 ya me quedaban como 15 como si como 15 métamela toda en una funda que me lo voy a llevar ellos iban a visitar a una persona que la llevo toda cuánto le debo yo le dije 25 dólares a un dólar cada uno me dio 30 dólares yo estoy sacando para darle el vuelto y me dice déjelo así me quédese con sus cinco dólares se los regalos están muy buenas y riquísimas me encantó yo guau yo abrí mis ojos yo digo yo decía entra de mí bien 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 si se puede cuando tú y ya que me voy él llegue por favor yo sí dígame pregunta si en realidad a mí no me hubiese gustado la arepa usted real usted de verdad lo hubiesen echado lo hubiesen botado allí en la basura y yo le digo yo soy un hombre de palabra por supuesto que sí y me dedicaría después a otra cosa porque si no sirve me extendió la mano me dio su número y resulta que todos los días me encargaba 15 arepas y eran 15 dólares ahí seguro entonces qué te quiero decir yo con esto jimmy que las pruebas son duras cuando estás y haces estás aquí como migrante no es no fue fácil para mí no ha sido fácil pero fue un reto y yo me propuse dentro de mi lloriqueo y todo aquello existían fortaleza gente que te apoyaba gente que de repente te animaba y mi familia es fundamental en este papel no porque ellos básicamente también nos apoyamos con otro hasta que bueno nada logre montar mi salón de belleza alquiler local que me traje a mis hijas yo me traje a toda mi familia a toda mi familia me la traje yo te mandé vengas y aquí están de aquí algunos han salido a estar en europa en españa mi hija mayor está en argentina con su esposo y así estamos regados en chile tengo familia tengo una tía unas primas en perú también tengo unos primos en colombia también tengo familia en eeuu en mira en alemania pero en suiza también tengo familia y pronto viene mi mamá pero hemos sido un gran apoyo familiarmente hemos sido un gran apoyo hemos pasado situaciones terribles de xenofobia con la gente pero sabe algo y una de las cosas que por cierto lo voy a dar inclusive hasta como de recomendación el que te venga a querer humillar este y no ahora lo ignóralo él es lo mejor que puede hacer no existe otra manera porque si le das pie a eso es terrible mirar y me yo una vez me monté en la metrovía en el donde yo más que todo circulo y me parece porque se se monta mucho venezolano vendiendo cualquier cantidad de cosas y se montó un muchacho joven joven buen físico es bien vestido yo lo detallé y medias que como que se le había comprado ese mismo día zapatos que le de un cálculo de unos 100 dólares 90 dólares quizás y todo aquello y el hombre pidiendo dinero yo me paré y dije estas palabras hola cómo estaba buenas tardes hola paisano amigo mío venezolano quiero aprovechar la oportunidad primero para saludarte y respetar lo que estás haciendo pero sabes algo tus zapatos valen 90 dólares y esa ropa que tú cargas encima quizás en total debes tener encima como 200 dólares como puede ser posible un muchacho tan joven capacitado con sus dos brazos sus dos ojos pararse aquí a pedir dinero a pedir ayuda para supuestamente pagar una habitación hermano quieres trabajar yo te consigo trabajo yo te consigo un empleo siéntate conmigo aquí pero lo dije a voz popular o sea que todo el mundo me escuchara la gente así lo hice y me te lo juro yo no sé si lo hice mal si lo hice bien lo que sí te puedo decir es mi gran amigo y está trabajando en una empresa y le va muy bien él se ha traído a su familia y hemos tenido una gran amistad se fue se fue para otro aquí mismo en guayaquil pero estar como que distante no aquí está aquí le dicen el sur el norte y tiende a ser muy distante de donde por lo menos lo conocí entonces eso quiere decir de que si lo dice bien pero claro tampoco me iba a pasar toda la vida porque me he encontrado con mucha gente en esos autobuses pero esas son las cosas que a uno no dice bueno pero si yo lo que estoy es pepa así de sencillo y yo lo que estoy es cuando yo veo gente quejándose aún teniendo aún teniendo donde dormir ya que hay mucha gente que está en la calle terriblemente pero es porque ellos quieren entiende porque tu superación tu superación está aquí está aquí lo que pasa lo que pasa también yo en aquella eso sería un tema que pudiésemos nosotros abordar en otro espacio en otro en otro momento pero obviamente ya ahora nosotros no ahora ahora la otra la otra parte de la política respuesta la pregunta que me hace perdón pero de una parte humanista no lo que pasa es que el internet se pega tu internet se está pegando si tu internet se está pegando entonces a veces se viene todo junto pero precisamente a nosotros nos toca a nosotros nos toca vivir esto para poder para poderlo contar y de alguna u otra manera apoyar y ayudar a que nosotros podamos desde donde nosotros podamos y estas ventanas son precisamente para eso para nosotros apoyar muchas veces muchas veces estas cosas pero John hay un detalle y es que tú también dentro de estas dinámicas que nos están ocurriendo también te veo últimamente que estás incursionando en otras plataformas te quieres también no quedarte siempre en un solo sitio sino que quieres avanzar entonces ¿qué pasa? yo siempre he pensado que si uno no se vincula con el entorno uno muere uno desaparece este es como la selección natural como la evolución de Darwin aquella cosa que nos enseñaron en la escuela entonces también te veo entonces también veo que quieres seguir estando en tendencia o haciendo un trabajo pero muchas veces el entorno no lo entiende no lo comprende no lo compra o a veces uno tiene que hacer un doble esfuerzo porque no es fácil entender esta nueva forma de comunicación no es sencillo no es fácil y mucha de nuestra gente quizás no está adaptada a la gente de nuestro entorno que también a lo mejor se quedó encapsulada entonces hay nuevas generaciones o hay nuevas nuevas personas en las cuales uno tiene que calar ya no es el evento aquel majestuoso de aquel teatro no ahorita tú haces cualquier baile y resulta que te vuelves famoso te vuelves tendencia entonces también es un trabajo interpretar y que tu contenido llegue a ese tipo a ese nuevo público a esas nuevas generaciones ¿cómo hace John? ¿qué quiere hacer John? ¿cuáles son los planes que quizás puedas contar? ¿cuál es el proyecto? o cómo te ves tú John dentro de unos años porque también nosotros tenemos una edad o sea somos unos chavos yo me siento muy joven yo me siento chavosaurios somos chavosaurios yo me identifico contigo porque a esta edad es que yo he venido a tener más fans entonces ¿qué pasa? y yo me siento muy feliz porque cuando te veo activo, te veo en tu jugada, en tus cosas, te veo que hace falta esa energía pero también tenemos que adaptarnos y de buenas maneras ¿cómo hace John? ¿qué quiere? ¿cuál es tu plan? pero mi plan una de las cosas que a mí siempre me ha gustado dentro del mundo artístico de hacer es que la gente se sienta feliz se rían yo quiero para los próximos 50 años que son los que me importan es dejar un legado, yo quiero dejar un legado en este mundo a mi gente, a mi familia, a mis hijas en donde cada vez que ellas vean algo que yo hice ellas se rían, ellas jocen pero también tengan reflexión también aprendan de los golpes de la vida y que eso las invite no solo a ellas sino a todo el que lo ve a evolucionar yo odio estancarme yo quiero y busco la manera de adaptarme a todas estas situaciones de las redes sociales en este caso por ejemplo en TikTok estoy de alguna manera haciendo algunos videitos allí estoy todavía en eso pero estoy armando o formando un pequeño estudio donde voy a hacer cosas muy interesantes nada que ver con los parecidos youtubers yo no quiero ser youtuber no tengo nada en contra de eso pero me parece muy bien por cierto a mi me gusta tu programa yo lo veo mucho yo veo todas las entrevistas que tú has hecho y me parece muy interesante porque le da oportunidad a uno de expresarse y yo quiero hacer algo que tal vez no es que va a marcar la diferencia tal vez no va a ser nada nuevo pero para mí sí para mí va a ser muy importante y llevarle reflexión voy a irme por ese punto pero también como te dije llevarle alegría a las personas que lo vean pero esa esa alegría o ese chiste bien hecho con 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 carácter porque hay chistes que son muy malos son grotescos y a mí eso no sé cuando digo grotesco no lo digo por la grosería que dice sino por por la parte escénica y bueno lo que te quiero decir es que eh estoy armando ese estudio una vez que yo termine armando ese estudio que ya va a ser pronto eh voy a preparar pues un un perfil una coletilla voy a hacer una publicidad a través de mis redes sociales eh para bueno nada para invitar a la gente que lo vea lo disfrute va a salir una vez a la semana este voy a tener bastante material que me voy a encargar de de entrevistar nuevas personalidades voy a entrevistar a gente luchadora gente trabajadora es decir que no dejen el mensaje que tú lo veas y te dejes un mensaje positivo un mensaje en donde tú aprendes y dices wow si es esa señora o si ese señor le echó bola coño porque yo no míralo entonces más o menos cosas así todavía estoy armando el libro de producción estoy dando este adelanto y estoy bastante contento con eso aparte de esto también pronto voy a incursionar en en una en la parte de trabajo gubernamental eso va a ser pronto me van a contratar para trabajar con el gobierno y eso para mí es muy importante porque económicamente va a ser muy beneficioso ah pero ganó la tendencia que tú apoyabas claro 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 yo vengo celebrando aquí no vamos a todos a rimar claro claro para que sepan para que sepan John andaba en un juego político parece que ese tema no lo vamos a tocar pero apoyó una tendencia y una tendencia que se vio de alguna u otra manera atormentada por todo este tema que hay en Sudamérica pero que nosotros desde nuestras trincheras apostamos por el tema democrático el tema de la gente que quiere trabajar y no suceda lo que a nosotros nos sucedió yo no este pedacito te lo robé a ti pero entonces eso quiere decir eso quiere decir que hay posibilidades John de que ese ese John artista este comience a arraigarse en Guayaquil en Ecuador si si existen toda la hay un 90% porque ya me han llamado ya estamos esperando nada más que el el presidente electo se monte en su en su silla presidencial en carón de ley como le dicen y bueno ya una vez allí ya uno le hacen el llamado y y bueno vamos a trabajar en función a eso allí pues tengo una muy gran una gran esperanza y luego de eso va a venir una etapa que va a ser muy importante para mí Jimmy porque voy a dedicarme a hacer producciones cinematográficas o cortometrajes en donde voy a hablar de la vida de cada uno de esos seres humanos que yo no estoy especificada personas de este país o venezolanos peruanos chilenos no 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 va al caso pero tengo un proyecto por cierto yo lo estoy describiendo en donde quiero quiero mostrar a través de esa esa producción cinematográfica una realidad oscura si hay muchas cosas que yo he visto por allí y y y se ven pues se ven pero resulta que tiene más fantasía que verdad entonces en función a eso voy a trabajar es con la verdad si entonces por ahí me voy a ir pero eso va a ser luego eso va a ser entonces esperaremos pasar esperaremos esos momentos estelares también 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 tengo que decir estoy ahorita metido dentro de una producción de una telenovela que van a pasar por facebook soy parte del equipo en donde voy a tener una participación actoral ahorita se están preparando se van haciendo todas las grabaciones exteriores y todo aquello ya estoy esperando que me llamen para dar mi participación es una telenovela afrodescendiente muy interesante afrodescendiente ecuatoriana porque aquí en Ecuador también hay negros wow increíble y la producción está maravillosa fantástica de hecho fui uno de los asesores de ese tipo de trabajo a nivel de producción tuve la oportunidad y la satisfacción la alegría y el orgullo de que me llamaran vieron trabajos míos en las redes sociales y me llamaron y yo dije wow también por supuesto una amiga que me conoce que yo le di clase aquí de producción de actuación y fue a través de ella que se hizo eso y bueno ahí te dejo esa entre otras producciones que hice por ahí que están ahorita saliendo en las redes sociales y fui parte de armar lo que es el libro de producción y bueno ahí están esos trabajos que hubo entonces fíjate estaremos al pendiente de eso y obviamente bueno te comiste más de la hora era necesario pero obviamente hay una pregunta obligada que yo siempre le hago a mis invitados vamos a ver cómo usted la responde porque yo cuando somos modelos o cuando la gente nos ha visto en tarima en televisión o frente a un micrófono dando un discurso lo que sea siempre la gente de alguna manera nos cuestiona nos critica nos admira nos aplaude nos desprecia o sea una cantidad de cosas pero nosotros también tenemos que estar consciente de que hay una generación muy joven que también tiene muchas expectativas o también se hace preguntas y dentro de esas preguntas está y si se te acercara a alguien un jovencito todos fuimos jóvenes todos fuimos niños y te pregunta o te dice este señor John yo quiero ser como usted ¿cuál sería tu respuesta frente a un jovencito que te lo diga? no es nada fácil ¿qué le diría yo? muchas cosas pero para alguien que yo no conozco y me diga que quieres va semplich pero si se te está acabando el tiempo esa es una respuesta rápida porque la persona no te va a esperar te dice mire yo qué hacer con usted me sentaría me sentaría me sentaría con él me sentaría con él le daría la mano y le digo una sola palabra actitud mucha actitud y le agrego pero positiva solo eso bueno aplausos para ti John siempre acostumbro a despedirme John en estos capítulos y obviamente los invitados que siempre he tenido son mis amigos son personas con las que he compartido que conozco y los que no también les busco su historia o las veo o las reviso en tu caso yo conozco o tuve la oportunidad tuve le agradezco a Dios haber tenido la oportunidad de conocer mucha gente valiosa en la ciudad del Tigre gente con la que me sentí muy bien acompañado porque pensaban igual que yo y tenían las mismas expectativas que tenían el mismo afecto la misma pasión por el trabajo artístico entonces yo me despido para pasarte a ti y cierres este capítulo diciéndote que te felicito me siento orgulloso de tenerte te invitado me siento muy feliz de haber tenido una amistad a pesar de que nos conocimos en los últimos años pero fueron fue una comunicación tan fluida y que de hecho en este momento todavía todavía existe a pesar de las distancias te felicito por tener esa familia hermosa yo cuando veo tu familia veo a tu papá veo a tu mamá veo a tus hermanos veo a tus hermanas veo a tus hijas veo todo aquel aquel equipo que arrima que impulsa con todas las diferencias que podamos tener esas las cosas que nos suceden o sea se ve que hay que hay un amor y hay una unión entonces eso también a mí me causa mucha emoción verlo y esas son las cosas que uno tiene que mostrar esas son las cosas que uno tiene que hacer que la gente vea de que sí se puede de que somos buenos y que podemos impulsar y podemos salir adelante entonces eso quería yo decirte en esta oportunidad te cedo el espacio para que tú cierres este capítulo nos volveremos a ver porque hay muchas cosas en las que también vamos a interactuar esto es un abrebocas para que quede documentado pero después vendrán otras cosas vendrán otras otras cositas en las que trabajemos te cedo el espacio para que cierres este capítulo bueno voy a ser breve con este capítulo capítulo que me permites gracias Jimmy tengo una profunda admiración contigo eres un hombre luchador ha demostrado a mucha gente que eres capaz y que todo se puede en esta vida no importa si estás gordo flaco delgado como decías no se logra te estimo te admiro también y cierro con esto para toda mi gente que me ve primero gracias a Dios por darme la oportunidad de hacer esto y recuerda Jimmy y ustedes que me están viendo ustedes y yo somos gente de primera clase wow bueno John un placer saludos éxitos y viva Venezuela libre viva chao chao Gracias por ver el video.